Salve pues compadre Ahora con esto que dice mas o menos si pariente con mucho gusto Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se ha tomado todos sus desprecios Nomás porque traen carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En su corvette se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda lidiando el payejo, con las leyes o con el patrón Ahorita, pariente! Gracias! Mmmmmmm! ¡Gracias!